y se va saludando toda la bandita hoy en este bonito que mi bolas 16 de junio ya 16 de junio y saludar muy especialmente a todos mis amas y amos del camino a lo largo y ancho de la ciudad de méxico y la república mexicana y hoy me encuentro aquí entre las calles de uruguay es uruguay centro y las calles de isabella católica vine aquí al centro a hacer una reparación de unas bocinas ya comprar una refacciones pero me encontré con que está todo cerrado la verdad no 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 hay servicio de nada y pasé a darme bola aquí con mi carnalísimo con mi carnal el bolas como estas bolas bien bien todo muy bien como está mi hermanito saludando a toda la banda saluda a la banda de los amos del camino martín aquí presente de todo el día y toda la noche ese es mi carnal tres calles de qué lado él es mi canal el bolas y quiero decirles que tiene la verdad mi admiración y respeto a mi carnal el bolas dile a la banda cuántos años tienes boleando aquí 45 años y contando 45 años más los que faltan platicábamos hace rato mi bolas diles lo que has vivido tú aquí en esta esquina de uruguay y isabella católica aquí en el distrito federal aguaceros temblores terremotos asaltos las manifestaciones estaciones cambio de concreto años sin trabajar y cómo ves este desmadre de de la pandemia lo que nos está pasando ahorita tú cómo ves para mí en la persona la verdad es difícil saber lo que sí es verdad o es mentira porque alrededor de aquí del centro la gente no ha dejado de venir y sin embargo y todos siguen caminando corriendo y trabajando exacto lo que platicamos bolas que cómo es posible que entre lo que se leje las oro cárdenas que divide a el eje que divide el centro después del eje y divide la otra parte de céntrica digamos no dejen trabajar a unos y a otros exactamente porque porque tenemos todos tenemos derecho a chambear por qué de aquel lado todo está abierto y por qué de este para de este lado todo está cerrado no se vale no crees de hecho no se debe no se debe de valer que todos todos comemos todos bebemos claro y todos tenemos familias claro y bolas todos tenemos problemas de diferentes maneras claro bolitas y diles a dónde vives en qué barrio saludo a la banda desde el barrio de catepec así merito el es mi carnal el bolas y es un gusto poder compartir con él hoy me quité mi cubrebocas me acabo de quitar ahorita para poder hacer la entrevista y para poder conversar aquí con mi canal bolas quien que la verdad lo admiro lo respeto yo también fui bolero cuando fui chavito pero a lo mejor no tuve no tuve la suerte de poder subir o ser un muy buen bolero pero la verdad me pide a dar bola miren comenzando la mi canal el bolitas y bueno quiere salvar al canal de no se lleva la banda porque este vídeo se va a ver por muchas partes de méxico y la unión americana saludando a todos los de la familia álvarez mendiola a mis hijos y en fin a toda mi familia y amigos compañeros de trabajo claro ese es el saludo dedicar el bolas y hoy este pues estamos aquí ya no más en espera de que nos entreguen el trabajo y bueno yo ahorita estoy estoy un poquito este consternado porque la gracia ha fallecido ha fallecido muchísima gente por por este problema que se ha suscitado a lo largo de los del mundo del mundo y de muchas partes y pues yo no lo logro entender como como aquí en el centro está dividido unos lugares venden tiene todo abierto y un lugar está todo cerrado completamente que crees que esté pasando carnal aquí a que se deberá para ese dividalismo que dividen a la gente de diferentes maneras los catalogan de diferentes maneras y no tenemos todos el derecho de trabajar y de manifestarse como que algo como que algo los divide ahí ok verdad como que pudiera ser algo puede ser algo que divide porque uno sí porque otro porque unos comerciantes trabajan y porque otros no eso qué tipo de trabajo eso es tener poca madre o sea como que uno si trabajan y los otros pobres güeyes en la calle o sea todo cerrado que los que no trabajan no comen que poca madre no una familia no 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 toda la razón tiene razón algo más que le quieras agregar a la entrevista mi canal este bolas pues gracias por esta entrevista yo calicido para que invítalos cuando vengan aquí al distrito federal de cualquier parte del país que se vengan a buscar como y que se vengan a bolear aquí estamos trabajando y les dónde estás estamos trabajando de lunes a sábado invito a que vengan a morirse los zapatos y que distingan los trabajos de unos y de otros estamos aquí en uruguay sobre la católica uruguay y aquí en el mero centro que venir aquí los atendemos de buena manera claro es dedicar al bolitas amigos del facebook y de youtube los mando un cordial saludo muchas gracias cuídense vamos a protegernos porque pues ya esto sí se está poniendo medio cañón porque pues éste ha fallecido muchísima gente quiero mandar mi pésame a todos mis cuates que han fallecido a todos mis amigos a todas las personas que ya no están con nosotros por este por esta este virus esta pandemia o lo que esté sucediendo un saludo afectuoso a su familia y bueno aquí estamos saludos y muy buenas tardes despídete carnal bolitas de toda la banda hasta luego que la pasen bien que no que regrese el trabajo para todos claro chau pisamos el camino en dientes 8 nomás